Chachareando Hemos tenido varios exitosos videojuegos Y estamos hablando de Witcher, esta edición Especial de La Comic Con de Nueva York Del 2021 Es una edición limitada de Y pues aquí lo pueden ver Es de Pub Televisión La número 1168 De la serie de Netflix De Witcher Como pueden ver pues aquí De este lado nada más muestran La Pues la versión de la figura Que vamos a ver, pero pues sin más Preámbulos vamos a verla afuera De la caja Bueno amigos aquí ya tenemos Afuera de su caja la figura De Geralt que en la Serie de televisión es interpretado por El buen Henry Cavill La verdad es que Si han visto la serie Esta figura está muy bien Detallada creo que Recrea muy bien su Su traje, su cabello Plateado y sus pantaloncillos Ajustados y se le puede ver Su tracerín Y esta pose que pueden ver Donde está guardando la espada De esta forma es su Posición de defensa De Geralt, aquí también se puede ver El detalle del chongo Que se hace Y también podemos ver Aquí su medallón de lobo Que es una insignia Representativa del Personaje No se que opinen ustedes Escriban en los comentarios que les parece a ustedes Esta figura y que opinan Del hecho de que ya Henry Cavill No va a seguir siendo Geralt en la Cuarta temporada Va a ser sustituido por El hermano de Chris Hemsworth Liam Hemsworth Pero pues vamos a ver Hay que darle una oportunidad La verdad es que La serie A mi nada más me ha gustado La primera temporada Ya de ahí Siento que Ha dado un bajón Pero pues Tal vez haya A un gente que Le siga gustando Y como les digo Escriban en los comentarios Que les pareció a ustedes La serie Y la figura Y no olviden suscribirse Para más contenido De la cultura pub Hasta la próxima